Nos metemos con imágenes en lo que fue entonces este partido por la primera nacional donde el equipo del futbolista de Arroyito empató ante su par de gimnasias Grimba de Jujuy. Versano que ha tenido una buena temporada en Dálmine, habrá que ver qué ocurrirá con su futuro, si volverá a talleres, si pasará a otro club. La realidad es que Fernando volvió a convertir, más allá de que el equipo Jujenio empezaba ganando su partido con el gol de Facundo Suárez a los 14. Gran minuto de la primera parte, gran anticipo sobre el marcador central del volante de Dálmine, ya a esta altura con la 11 en la espalda, es habitual ya lo de la 3 quedó en el pasado. Fernando marcaba el gol, ponía el 1-1 parcial que después terminó siendo el resultado final de este partido que se jugó en Campana con indumentaria alternativa. El equipo Violeta, la buena definición allí de Fernando Versano para poner el 1-1 que después terminó siendo el partido, el resultado final del partido. En cuanto a Platense, Augusto Schott fue molestado, pero primero vamos a repasar lo de Instituto, la primera nacional, bien, y lo que fue derrota del equipo de Alta Córdoba, que va a enfrentar justamente a Villa Dálmine el próximo viernes en el Monumental, ya en lo que va a ser un poco el cierre local para Instituto de la temporada. Juan Cruz Arguello del Tío fue suplente, no ingresó en Instituto, Instituto que no levanta cabeza y que terminó perdiendo su partido por 1-0 en la fecha 32 de la Primera Nacional. Franco Aguirre le terminó dando la victoria a San Martín de San Juan. En el Estadio Julio César Villagra Belgrano sufrió, pero ganó y se ilusiona con el ascenso, con el segundo ascenso. Pablo Vegetti puso el 1-0 definitivo. Ahí el marcador central de Belgrano que se fue en ambulancia por un choque de cabezas. Bueno, la última parte del partido, el equipo celeste tuvo que trabajar la victoria, pero ante un estadio colmado volvió a la victoria. En la Liga Profesional, Augusto Schott jugó un muy buen partido. Mientras vemos a Talleres acá, que también terminó ganando su partido. Y es el único escolta de River, no es el dato menor, no es un dato menor. Valoyes le dio la victoria a la T el día sábado por la tarde, una tarde agobiante en Córdoba. Y por supuesto, como en todos los estadios, el homenaje al más grande, a Diego Armando Maradona. Perdió Atlético de Tucumán, ganó el equipo del Cacique Medina. Ahora sí, lo que decíamos, también vinculado a la Liga Profesional, Platense goleó, Atlético de Tucumán, al equipo del Cholo Viñasú, el homenaje de Diego dando vueltas por todos lados. Y Atlético que empezó ganando su partido con el gol de Leonardo Heredia. Un platense que, después de cinco fechas, volvió a ganar como local en su estadio, en Saavedra. Y que, bueno, está, o ha remontado bastante. Después también, seguramente habrá que ver cuál será el futuro de Augusto, que está préstamo por dos años, por dos temporadas. Era el primer equipo de... el equipo calamar. Ahí estaba el empate de Platense, que llegaba a través de Matías Ticera. Después va a llegar esta jugada, la asistencia de Augusto, para que Tijanovich, ahí está bien interviniendo la jugada de Augusto, Tijanovich pusiera el 1, el 2-1, a favor del marrón que vistió con su tradicional indumentaria. Va a llegar ahora Lamberti, que está derecho con el gol, el 5, el capitán del equipo de Vicente López. Está derechito, derechito. Ahí el 3-1. Y después, por último, como decíamos, Sandoval le terminó dando la victoria a Platense en este encuentro válido por una nueva fecha, la 19 del torneo de la primera división del fútbol de nuestro país. Buena victoria, entonces, para Platense. Mientras tanto, también vemos que Leandro Volmaro, y acá están atentos porque por ahí no se entendió. Leandro Volmaro fue bajado al segundo equipo de la franquicia, de los Minnesota, que juega la Liga de Desarrollo de la NBA. Bueno, la rompió con 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y un robo. Los Wolves, el equipo filial, que se llama Iowa Wolves o algo así, le ganó a su rival un buen partido. Ahí no más, más allá de que lo que se buscaba era la continuidad, porque los últimos partidos de la NBA no están teniendo rodaje, Leandro. Pero bueno, hizo un buen partido.